Música Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos ¿Su nombre es? José José Cuéntenos cómo vio a la selección de Perú en el primer partido del repechaje En realidad lo viví muy mal No jugaron nada Lo único que siempre, como siempre, quieren hacer jugadas de lujo Quieren entrar con pelotes jugando el arco Y así, la verdad, el fútbol ya no es así En Nueva Zelanda que no jugó nada Y nada de nada, no lo pudieron ganar Peor será en Perú Si les ponen un gol, chao, adiós el sueño La verdad, muy flojo, pero yo creo que mañana vamos a ganar 2-1 vamos a ganar ¿2-1 con goles de? De Cueva y Farfán ¿Con quién lo va a ver? Con la familia, tus amigos ahí, todos ahí reunidos Ahí también opinan lo mismo, mañana hay confianza en Perú Sí, sí, toda la confianza, pero vamos a ver, a ver A esperar un buen resultado para ir al Mundial, nada más ¿Su nombre era? Carlos Carlos Gracias a Carlos Vecina de la comunidad de Perú Y vamos a preguntarle cómo ve al equipo mañana para el partido con Nueva Zelanda Mira, es una lástima que no juegue Guerrero Pero me parece que Dios le va a dar mucha fuerza a esos jugadores Porque se merecen la copa también ¿Cómo volvió el empate 0-0 allá en Nueva Zelanda el pasado viernes? Bueno, muy triste porque yo soy peruana, ¿no? Pero bueno, es así ¿Se sufrió? Bastante, hay que saber ganar y perder, ¿no? Pero se merece también Perú Porque ahora están jugando mucho más mejor ahora Pues lo único, lo más que... por Guerrero Roxana ¿A full con el partido de Perú mañana? Full mañana ¿Cómo piensas que va a salir? 2-0 ¿Goles de? De Farfán y de Cueva Perfecto, ¿cómo vivió el 0-0 en la ida? ¿Cómo se sufrió? La sufrí y lloré a la vez Porque no esperábamos ese resultado Esperábamos más de ellos En sí, en sí Pero mañana es lo último que esperamos ¿Se extraña a Pablo Guerrero? Se extraña Igual se quiere, pero está presente Si vamos al Mundial sabemos que vamos a ir con Guerrero ¿Sabes que mañana que el gobierno de Perú afirmó que el anuncio que el jueves es día no laboral si se clasifica al Mundial? Claro, estamos en todos, en todos, informados de todos Perfecto, ¿cómo cree que está la gente allá? A full, con todas las ansias, apoyando a la selección como tiene que ser Acá también igual Cuando ellos vinieron, nosotros todos ahí atrás de ellos Demostrándoles que sí se puede ¿Dónde lo va a...? Tenemos que ir al Mundial Son 36 años que no vamos al Mundial Claro, muchos años ¿Dónde lo va a ver y con quién lo va a ver? Acá en el... ¿En la palmera? En la palmera ¿Van a verlo? Sí, con la gente, con todo el grupo De siempre ¿Se arma la hinchada? Sí, se sufre Pero ahí estamos Estamos acá en un restaurante peruano Vamos a ver si los comensales van a darnos su opinión De cómo va a salir el partido de Perú mañana Acompáñeme Una notita para Urbana TV, Canal del Barrio Sobre el partido de Perú mañana ¿Nos puede comentar su opinión sobre cómo va a salir el partido de mañana de Perú-Novazelanda? No sé, tendremos que ganar ¿Cómo lo vio el partido de ida, el 0-0? No sé, faltaba Guerrero quizás ¿Se extrañó? ¿Qué se extraña de Guerrero? Sí, sus jugadas Lo bueno que es, ¿no? ¿Cómo cree que va a salir el partido? ¿Qué resultado tira? 2-0 ¿Goles de? Cueva tiene que ser ¿Cuál es el jugador favorito de la selección peruana para ustedes? Guerrero, pero como no va a jugar ¿Se lo extraña mucho? Claro Y la selección también, seguro ¿Cómo vio el partido, el de ida, el 0-0? ¿Se sufrió? ¿Cómo lo vivió? Sí, un poco aburrido porque no pasaba nada Ojalá que mañana sea diferente ¿Se enteró de que en Perú anunciaron que si se clasifica al Mundial El jueves es día no laboral para festejar la clasificación? Ah, qué bien Qué bien para los que están allá ¿Cuál es tu jugador favorito de la selección peruana? Guerrero ¿Se extrañó en el partido de ida? Y sí, es un crack ese chabón Y me gusta cómo juega y lo vengo siguiendo hace rato ¿Cómo crees que va a salir el partido mañana? Y 2-0 ¿Goles de? Farfán y Cuevita Perfecto, son también jugadores muy queridos por la chana Sí, también ¿Lo vas a ver acá con la familia? Y sí, obvio, vamos a estar ahí ¿Y qué pensás hacer si llegan a clasificar? Y grito y lloro por la emoción Yo siempre pierdo, gané Vamos Perú Y vamos Perú, que podemos